Corea del Norte realizó este domingo un nuevo lanzamiento de prueba de un misil aparentemente balístico, el primero desde el pasado 29 de abril, según informó el ejército surcoreano. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que el régimen norcoreano lanzó el misil en torno a las cinco y media de la mañana hora local desde la ciudad de Kusong, al norte de Pyongyang. Las autoridades surcoreanas añadieron que el misil recorrió unos 700 kilómetros antes de caer a aguas del mar de Japón, por lo que se trataría de una prueba completada con éxito, y consideran que se trata de un proyectil balístico, aunque continúan analizando los detalles del lanzamiento para determinar su tipo. Se trata del primer test armamentístico de este tipo en dos semanas, y tiene lugar después de que el pasado miércoles asumiera su cargo el nuevo presidente surcoreano, Mong Jae-in, quien ha convocado una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad para tratar la situación. Corea del Norte ya disparó el 13 de febrero un proyectil balístico de medio alcance y posteriormente realizó otras tres pruebas fallidas con misiles balísticos a lo largo del mes de abril, ensayos que desencadenaron un periodo de máxima tensión en la península de Corea.